Que me toque la leyenda Porque andamos bien alegres Solamente hay una vida Y el que no sume no reste Para esos que no creían Yo sé que al verme les duele Lo que vale es la palabra Mi palabra es lo que tengo Trabajando con esfuerzo Uno se gana el respeto A Lorena un buen amigo Se los dejo de consejo Eso de cabrón y vago De repente la aplicamos Me han de mirar tranquilito Cuando andamos por el rancho Porque algo así dice el dicho Que come más el callado Y sin hacer tanto ruido Nos vamos hasta Seattle, Washington Con Pachico y Édcaro Tuño Y esto se oye bonito Vivienda La vida es muy cortita Para que andarnos quejando Disfruta de lo que tienes Porque de una nos vamos Hay que ser agradecidos Con los que te dan la mano Gracias Dios por mi viejita Y mi viejo que es un roble Todos sus sabios consejos Hicieron de mí un buen hombre Y aunque vivíamos jodidos Nunca faltaron frijoles Eso de cabrón y vago De repente la aplicamos Me han de mirar tranquilito Cuando andamos por el rancho Porque algo así dice el dicho Que come más el callado